Con el corazón roto, visiblemente consternado, el Papa Francisco lamentó la masacre en la escuela primaria de Texas y condenó la venta indiscriminada de armas en Estados Unidos. El asesinato de al menos 19 niños y dos maestras también horrorizó al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y muy temprano se solidarizó con las víctimas. Nos duele mucho que hayan estas desgracias y mandarles un abrazo a los familiares, de los jóvenes, de las víctimas y también nuestra solidaridad con el gobierno de Estados Unidos, porque son momentos muy tristes, muy difíciles. La Cancillería de inmediato ordenó a sus consulados en Texas que, con ayuda de la policía, identifiquen a los mexicanos afectados o posiblemente lesionados en hospitales. Cuando el mundo se despertó con la noticia de otro tiroteo masivo en Estados Unidos, la condena internacional no se hizo esperar. Me gustaría expresar mis condolencias a los familiares de los niños que murieron en el terrible tiroteo, expresó desde Davos, Suiza, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien además condenó el asesinato de niños inocentes en tiempos de paz. La ministra de Nueva Zelanda, Jacinta Arden, tampoco se quedó atrás y fue bastante enérgica al hablar del tema en un programa televisivo. Recordó la masacre de 2019 en su país, en la que murieron 51 personas. Un mes después, su gobierno prohibió las armas semiautomáticas y los rifles de asalto. Los mataron en un cobarde ataque, escribió esta mañana en su cuenta de Twitter el presidente de Francia, Emmanuel Macron. El secretario general de la ONU y otros líderes mundiales también respondieron con angustia y llamados para poner fin a la violencia. En la India, conmovidos por la tragedia, estudiantes encendieron veladoras y realizaron una vigilia por las víctimas. Una tragedia que ha conmocionado al mundo entero, sobra decirlo, pero también han llovido las críticas, sobre todo por la facilidad con que aseguran proliferan las armas, sobre todo allá en Estados Unidos. Gracias por ver el video.